Hola, ¿cómo están? Yo soy Kurt y hoy venimos aquí a Cielito Ya se imaginaron un poquito de qué va esto Cielito está cumpliendo 10 años en el mercado Una marca 100% mexicana y otra marca 100% mexicana Se ha unido con ellos para celebrar sus 10 años Y hablamos de Panam, dos marcas emblemáticas del país Y lo hacen para crear esto Es una colaboración edición limitada Ahorita les voy a mostrar primero este La colección está conformada por dos calzados Este que es el azul claro Va para las tallas más pequeñas Que creo, si no me equivoco, llega hasta los 26 centímetros en este color Este es el pequeño Y tienen una onda que se llama, que me gustó mucho Que se llama Caminando en el Cielito O sea que con estos Panam vamos a caminar sobre el Cielito Este viene en un color clarito Ahorita les voy a enseñar el siguiente Y este empieza a partir de los 27 centímetros Si no me equivoco Y tiene una onda muy cool Podemos ver que tiene como en todos estos cafeterías de Cielito querido Están los característicos mosaicos Por acá vemos toda esta onda Que tiene una onda muy cool, muy mexa También la parte de la lengüeta Se ve súper padre Cómo conviven las dos marcas El tipo de etiqueta en la lengüeta Me gustó bastante En este caso La media suela viene un poquito No es de cercancia a ver Pero viene un poquito más como vintage Como este color, como hueso Igual que la letra P de Panam En los laterales Y las agujetas Vienen igual en esa tonalidad Como crema o hueso Como le quieran llamar ustedes Igual este Trae Aquí en el azul fuerte La línea y el Panam Viene en el azul claro A diferencia del azul clarito En la media solo encontramos El color azul fuerte Y bueno Creo que esta es una colaboración Que vale bastante Bastante la pena Tenerla En nuestro Guardarropa En nuestro closet Porque Es como la cúspide De ver Dos marcas 100% mexicanas Uniéndose Y haciendo Algo en el legado De los sneakers Creo que sin duda Lo tienen que tener Es de estas cosas Es de estas cosas Que realmente tenemos que tener En nuestra colección Son cosas 100% de nosotros De México Sé que también nos ve mucha gente De Latinoamérica De Colombia Muchos amigos de Guatemala Pero Como mexicanos Crean que nos da muchísimo orgullo Poder tener Este tipo de sneakers Y que se creen Este tipo de colecciones Entonces Sin duda Es una recomendación Al mil por ciento De un sneaker Que deben tener En su colección Creo que por ahí El precio andaba En los 550 Entonces también Es un Muy buen precio También les quería enseñar La caja está increíble Tiene muy buen arte Igual hay los Los mosaicos Creo que Transpira México Por todos lados Este Este sneaker Y bueno Les estaremos Por ahí también Mostrando algunas Jotitos Y demás Y No olviden Seguirnos Sneaker Fever MX No olviden Suscribirse Darle a la campanita Y Síganos En todas las redes Para que sigan Teniendo nuevas Buenas De todos Los temas De sneakers Bye ¡Suscríbete!